Popo encima, dale, popo encima, oh, popo encima, dale, out, out, out. Si estás buscando las mejores reacciones, o quieres enterarte de todas las noticias, pa' que te lleguen nuestras notificaciones, está sencillo, suscribite a por encima. Popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, dale, dale. Popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, dale. Si ya escuchaste la nueva canción, si estabas en nuestro canal le tuvo buena, a lo mejor no entendiste alguna barra, aquí te lo explicamos, de eso se trata. Cámara, luz y acción, nuestra química y tu atención, no hay competencia en video reacción, pa' el aburrimiento somos tu mejor opción. Popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, dale, dale. Popo encima, dale, popo encima, popo encima, dale, dale.